Diferentes operativos se han llevado a cabo en la Ciudad Señora. El mayor Ariel Alape, comandante encargado del Distrito de Policía, entregó un balance de seguridad hasta la fecha del 24 de enero. Queremos presentar un balance de resultados a 24 días del presente año en cuanto a la gestión operativa adelantada. Hemos logrado trascendentales resultados como los dos capturados por homicidio en flagrancia en el barrio Molino, por hechos ocurridos originariamente en el barrio María Luisa de la Espada, donde fallece un ciudadano. También un capturado por el delito de hurto, el cual afectó con daños materiales el local comercial Floristería La Reina, ubicado en el sector céntrico del municipio de Uga. Además, la recuperación de un monto de 800 mil pesos y un equipo móvil avaluado en más de un millón de pesos. Adicional, una captura por orden judicial por el delito de violencia intrafamiliar. Tres capturas más por el delito de tentativa de hurto y fabricación, porte y tráfico de armas de fuego y violencia contra servidor público, de los cuales dos de ellos quedaron con medida de aseguramiento intramural y una domiciliaria. Una captura por el delito de tráfico, porte y fabricación de estupefacientes y la incautación de más de mil gramos de marihuana. El hallazgo de más de 300 gramos de marihuana, 150 gramos de base de coca y 10 gramos de bazuco en el sector del divino niño, los cuales pretendían ser comercializados en este sector. La recuperación de dos motocicletas por el delito de hurto. Finalmente, cuatro capturas más por el delito de porte y tráfico y fabricación de armas de fuego. Invitamos a la comunidad para que se vinculen a la estrategia de seguridad y convivencia ciudadana, haciendo sus aportes con información oportuna que nos permitan ser contundentes en la lucha contra la criminalidad y demás flagelos que puedan alterar la armonía y convivencia de la comunidad bugueña. Dios y patria.